Rony Coca Porat Dame un beso de más Ven conmigo a bailar No quiero que estés tan sola Con el calor de Trinidad En una noche tropical Estando solos junto al mar Lula me enseñó a tomar Rony Coca Porat Dame un beso de más Ven conmigo a bailar No quiero que estés tan sola Vive vamos hasta amanecer Y yo mi amor le confesé Nos abrazamos otra vez Tanto calor nos dio más Rony Coca Porat Dame un beso de más Ven conmigo a bailar No quiero que estés tan sola Si quiere usted sentir igual Venga una noche a Trinidad Calor y ritmo tropical Te harán reír Te harán bombar Rony Coca Porat Dame un beso de más Ven conmigo a bailar No quiero que estés tan sola Rony Coca Porat Dame un beso de más Ven conmigo a bailar No quiero que estés tan sola